Yo me iba a Amsterdam cuando de repente llega una ambulancia de Erum y le digo compañero aquí no hay nada que hacer, no me puedes informar dónde hay otro inmoble que esté dañado y me dice sabes que está en Obregón y Valladolid, entonces nos vamos directamente, cuando llegamos a esta calle vemos como ya civiles habían colocado una escalera de la parte izquierda del inmueble donde ya estaba sacando personas vivas, eran seis pisos y cada losa medía un metro y a la distancia entre losa y losa aproximadamente eran 40 centímetros, entonces dije esto es una crisis porque aquí está la gente aplastada y empezamos a buscar por dónde subir y del costado izquierdo del edificio estaba una clínica médico medental y nos subimos por ahí, llegamos a la azotea y cuando vemos ya estaba totalmente derrumbado el edificio. Empezamos a trabajar, llegó el grupo de los perros de rescate de la universidad y entonces empezamos a trabajar con ellos ya en búsqueda de cuerpos, entonces mientras de un lado estaban los albañiles trabajando, bueno no comenté que eran albañiles verdad, la cuestión es que yo les dije saben que compañeros ya es tiempo que descansen, vamos a hacer turnos y me dicen ellos por favor dice somos albañiles, somos pueblo, nosotros podemos aguantar aquí más de 12 horas paleando, quién más que nosotros que sabemos día a día cómo romper una estructura y cómo palear, así que ¿sabes qué? déjanos por favor. Ok, entonces mientras estaban haciendo eso ellos, yo estaba con el perro despejando área para que el perro pudiera trabajar, yo no sabía quién estaba en ese edificio, lo que sí sabía es que estaba gente viva y yo decía caray cómo es posible que está el edificio totalmente colapsado y hay gente viva pero nosotros vimos que de la parte del cubo daba para poder penetrar por el costado, por este cubo uno podía bajar y penetrar por las ventanas, ellos, las otras personas estaban pegando arriba y nos estábamos pegando abajo las personas estaban golpeando arriba, abren un espacio como de un metro por un metro y entonces se asoman y entonces ellos detectan que hay gente dicen ¿saben qué? si hay vida me están gritando y ven mi luz, ven mi luz y entonces a partir de ahí empezamos a tener comunicación con las personas una vez de que ya estábamos en coordinación ya para entonces ya teníamos 14 personas extraídas más las 9 de inicio empezó a pasar la tarde cuando llegó ya personal de protección civil y dijo por favor señores a partir de ahorita ya no vamos a permitir civiles el cual a nosotros nos entorpeció el trabajo porque ya teníamos trabajado basado en la información que nos dijo el contador como el plano del arquitecto y llega gente nueva y me dice aquí es todo nuevo entonces toma la decisión severa y los albañiles no se querían ir, ellos querían seguir trabajando sin embargo protección civil los baja y la verdad es que no estuvo muy bien, no me pareció bien eso no, 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 no